Llegaron los colores, llegaron los colores A todos amiguitos se los voy a presentar Llegaron los colores, llegaron los colores Todos sentaditos en el desfile de colores Ya va a comenzar Miren quien viene llegando Todos lo están saludando Los niños chiquititos, también los abuelitos Todos están muy emocionados Él es el verde Verde, verde, es el color verde Verde, verde, es el color verde El azul, 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 es el color azul Azul, azul, es el color azul El rojo, 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 es el color rojo Rojo, 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 es el color rojo Muy bien Llegaron los colores, llegaron los colores A todos amiguitos se los voy a presentar Llegaron los colores, llegaron los colores Todos sentaditos en el desfile de colores Ya va a comenzar Miren quien viene llegando Y todos lo están saludando Los niños chiquititos, también los abuelitos Todos están muy emocionados Es el naranja Naranja, naranja, es el color naranja Naranja, naranja, es el color naranja El amarillo Amarillo, amarillo, es el color amarillo Amarillo, amarillo, es el color amarillo El rosa Rosa, rosa, es el color rosa Rosa, rosa, es el color rosa ¡Muy bien! ¡Listo niños! Y así aprendimos los colores ¡Con su amigo Mike! ¡Suscríbete al canal!